Pues sí, aquí estamos en el museo de camiones del truck stop más grande del mundo, Iowa 80. Los invitamos a que vengan con nosotros a una pequeña visita muy rápida por este gran museo. 1920, uno de los GMC, 51 caballos de fuerza, 4 velocidades, ya tenemos también un modelo eléctrico del año 1911, con una capacidad de carga de 6.000 libras y podría alcanzar a una velocidad de 15 millas por hora. Quiere decir, es una evidencia de que no solamente los autos eléctricos son ahora, ¿no? Y vamos entonces hacia adentro, si pueden ver, es todo un hangar de lindas. Imagino que sea en este sentido. Aquí ven, estos ingenios, ¿no? El Mack, de 1926, con un trailer para cargar equipamientos, ¿no? Acá tenemos otros de los carros distribuidores de Coca-Cola. Este es una belleza, todo en el Cerro Nike. Con un nivel de detalle impresionante. Este carro, este camión, es un autocar, de 66. Aquí tenemos una de estas estaciones de servicios de las gasolineras. Que se usaba entre el año 1920, 1930. Aquí está el clásico, Shororé de 32. Como un Towel. Un 4, es un no móvil de 30. O una máxima velocidad de 45 millas por hora, 3 velocidades. Los móviles, para que vean el detalle, ¿no? Las gomas atrás son de tracción para andar en la nieve. Y el eje de adelante, es montado sobre una especie de esquí, ¿no? Otro foro acá. Aquí tenemos un International del año 23. 4 cilindros, 3 velocidades. Con un máximo de velocidades de 35 millas por hora. Este, lo que tenemos acá, es un White 15, de 3 cuartos de tonelada. Del año 22, 1922. 4 cilindros. 4 velocidades. Y podría alcanzar una velocidad de 20 millas por hora. Toda una belleza, hecha en madera. Incluso hasta las ruedas. No sé si logran ver el detalle. Las ruedas, el aro, es en madera. Aquí tenemos otro Ford del año 1919. 25 millas por hora. 3 velocidades. 2 velocidades. Planetaria. Y otras 3 velocidades auxiliares. Con 3 velocidades auxiliares. No sé exactamente qué querrá decir. Igual, hasta el año 19. Si se siguen fijando. Las ruedas son de madera, ¿no? Aquí tenemos un Mac del 1915. Esta acá que ven. Incluso vemos, en la mayoría vemos, el sistema de motor de arranque. Que es, esta palanca que ven acá. Este es un Mac del año 1915. Aquí tenemos un Mac del año 1922. 4 cilindros también. Este puede alcanzar un poco más de velocidad. 28 millas por hora. Seguimos para un autocar del año 1926. 4 velocidades. Podría alcanzar hasta 30 millas por hora. Con el sistema ya de volteo. Ambos. El Pacar también tenía el sistema de volteo. Un sistema de volteo mecánico. No. Nada por el momento automático. O si. Este Pacar tenía algún sistema como medio hidráulico atrás. Tenemos otro. Camión acá. Un Independente. Del año 1918. 3 velocidades. 15 millas por hora. Este es un. Según lo que dice aquí la descripción. Podía. De 1 a 2 toneladas. Un Rambler. De 1913. 4 cilindros también. Con 42 caballos de fuerza. Tenemos un camión. de cuatro cilindros de pierce arron, cuatro velocidades, podía alcanzar 20 millas por hora construido en el año 1911, aquí vemos también otros de los de los antiguos carros solamente desde 1903, es decir ya este camión para qué tiempo podía alcanzar 10 millas por hora y del 1903, es decir, 100 años también nos encontramos por acá algunas de las bombas de gas son todas una belleza bueno, aquí terminamos el día de hoy, así que nada, los invitamos a que se suscriban al canal y que me hayan disfrutado nosotros, ¿no? esta manada casi obligatoria de estos más blancos, hay una novena, así que nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en el próximo episodio y dejarnos un comentario, un like y un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!